Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba no FM guión bajo radio arroba playlist no FM por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook no FM guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación mis queridos amigos, oye Gaby, ¿cómo estás? Hola, buen día gorilas, bien, acá llegando un poquito tarde Está bien, no te preocupes, ¿cómo fue tu mañana? Un poco caótica ¿Caótica? Sí Toda la ciudad está muy caótica, me dicen Pues es que llovió, estuvo muy cabrón, de hecho anoche para llegar a mi casa estuvo divertido y hoy me desperté tarde y luego tenía que hacer una llamada y todo se complicó Ahí está señoras y señores Pero ya estamos aquí Bienvenida Gracias Bienvenida, me da mucho gusto verte, tuve sueños violentísimos 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 hacia ti, violentísimos de tú hacia alguien No, yo Violentísimos de la humanidad a la humanidad siendo la humanidad No, yo a alguien Ok No recuerdo quién Pero recuerdo que era como una violencia muy enternecedora Como que yo estaba siendo súper violento y súper brutal Ajá En términos físicos, o sea, golpes y demás Ajá Por preocupación ¿Tú no te acuerdas hacia quién? No Yo me acuerdo con quién soñé, pero no me acuerdo qué soñé ¿Con quién soñaste? Con la novia de Buendía Gorilas, con la señorita Andrea Nuzagaray ¿En serio? Sí Soñé con ella, pero no me acuerdo qué soñé Tal vez yo estaba agrediendo a Andrea Tal vez tuvimos sueños compartidos Ay, qué grosero En mi sueño, Gaby Qué grosero tu inconsciente, mi hija Qué gran frase Qué grosero tu inconsciente Pues sí, era completamente brutal con alguien a quien me estaba causando Estaba siendo brutal por preocupación, por angustia Ok Una cosa así ¿Y tú consideras un atenuante tu angustia? ¿Para tu violencia? La verdad es que si lo pienso así certeramente Sí En un lado muy oscuro de mi parte En la parte grosera de mi inconsciente, como bien la nombraste Sí podría yo encontrar una justificación violenta si me siento angustiado Ok Si alguien me está preocupando de más ¿Te está preocupando? Me está agrediendo vía sus actos que me preocupan a mí Ok Creo que la simple frase dice mucho de ti Sí No me veo en la necesidad de apuntar nada Pero bueno Era un sueño Y en mi sueño pues dejaba correr mi furia, evidentemente Y pues esta persona sufría terriblemente las consecuencias de haberme asustado o angustiado O haberme hecho preocuparme por esa persona Híjole Bueno, pues qué complicado Su culpa Su culpa hasta donde lo puedo ver yo Tampoco voy a hacer apuntes a ese respecto ¿Tú qué dirías mi querido Nader? ¿Cómo estás? Ay, bien cansado ¿Bien cansado? Sí, es que la ciudad sí está hecha un caos, está caótica Y como vengo, nos movemos en bicicleta Imagínate que hay que lidiar con la lluvia y luego con los... Dicen que es hasta peligroso Sí, sí es peligroso y más en esta ciudad Entonces hay que... es medio estresante Pero además lo peligroso es convivir con conductores que van conduciendo en la lluvia Sí, 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 se desesperan mucho Y luego, por ejemplo, luego con todo respeto al género femenino Hay unas señoras ahí en el rumbo que vivimos que viajan en camioneta Que es una... por ejemplo, siempre... por lo menos encontramos a tres Que viene una señora en una camioneta y la camioneta absolutamente vacía Es para ellas solas Y tienen un desprecio del ciclista terrible Entonces... La camioneta contra ciclistas siempre es un conflicto muy rudo Son de las que se estacionan así para dejar a sus hijos en la escuela Sí, 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 y más como las instalaciones de aquí de No FM están en... Vaya, en una zona muy... muy escolar Y secreta Y secreta Se... se... también se tiene que lidiar con eso, ¿no? Sí, claro, sí, 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 se pone chingón Se pone chingón, la verdad ¿Cómo escuchaste mi sueño, Nader? ¿Cuál es tu... cómo lo interpretarías? Pues yo interpretaría que la violencia en los sueños tiene un reflejo en la realidad, ¿no? Ok, estoy de acuerdo Yo no sueño casi nada, así que no... Tú eres de esa tribu, de los que no sueñan Sueño entre comillas Sueñas cosas tan... te voy a revelar algo que seguro te lo han dicho hasta el cansancio Sueñas cosas tan horrendas Que por salud... No lo recuerdo Tu mente dice, ¿sabes qué? No, no, no Yo soy de esa tribu también No les creas nada A veces sueño... me recuerdo los sueños y cuando los recuerdo son extremadamente tontos Son sueños así, no tienen como muchos... son más aburridos que la vida real ¿En serio? Sí, sí, sí Tienen sueños aburridísimos Sí, son muy aburridos, no tengo sueños así que... Me lleven a cambiar mi vida No, 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 no es el... no... Yo nunca he tenido un sueño en que haya dicho, verga, es momento de cambiar mi vida Sueño con un mundo mejor ¿En serio? No Qué bonito, qué bonito la verdad Sino que platicaríamos aquí Yo una vez... el único sueño que sí dije, wow, eso sí estuvo muy loco Fue una vez que soñé que me volvía un vampiro Y empezaba a perseguir a una tía ¿A una tía? Para matarla o violarla, alguna de las dos opciones Y me acuerdo muy claramente que despertaba de mi sueño Porque según yo estaba pasando algo que tenía que pasar con mucha naturaleza Muy salvaje Mi tía es muy asustada Y entonces como que estaba yo persiguiendo a mi tía Mi tía estaba encerrada en una casa Y yo la estaba buscando por las ventanas Así como... ¿Qué pasó? Tía, ven a jugar, etcétera Y... Here's Johnny, así Exacto Y en algún momento me estaba como... Porque volaba yo aparte Era un vampiro volador Y en algún momento volaba Y veía mi rostro reflejado en una de las ventanas Y era tan espeluznante O sea, como que ya me había convertido en un vampiro tal cual Así, ojo rojo Colmillos espectaculares, etcétera Y una cara de sed de sangre Tan profunda Que es el único sueño que creo que me ha... No, no es el único Pero es el único sueño que me ha despertado en términos de Ok, tenemos que hablar Tú y yo Etcétera Pero... Pero es el único sueño que recuerdo Pero evidentemente no es un sueño para cambiar al mundo No, no, no Hay sueños recurrentes, ¿no? Yo tengo uno de... Por ejemplo, de mi infancia Que estoy como en la primaria o en kinder Ajá Pero no hago absolutamente nada Solo camino por un pasillo Y de repente empiezo a volar Qué bonito Eso es lo único que ocurre Pero te elevas o haces el movimiento de volar con los brazos No, me elevo Ajá Empiezo a flotar y de repente caigo Y se siente el vacío en el estómago cuando caes Es una sensación muy fea Pero de repente es muy adictiva Entonces no quieres que acabe esa sensación De pronto despiertas y ya, se acabó la fantasía En fin, señores y señores Estamos con el señor Christian Nader Porque hoy tenemos un capítulo más de invasiones Aquí en su no FM de confianza Recuerden, el señor Christian Nader Nos visita todos los miércoles a las diez y media de la mañana Por ahí Para platicar de cosas importantes que debemos saber Y que nos competen completamente Aunque desconozcamos las regiones Los nombres, los lugares, religiones, cultos Y diversas gastronomías de estos lugares Que estamos comentando Y la semana pasada hablamos de Yemen Justo La semana pasada hicimos un Invasiones de Yemen Que es una de esas situaciones humanas Terribles Y más terribles aún Porque están completamente invisibilizadas Y el día de hoy Vamos a seguir con Yemen Rumbo Rumbo a África Sí, nada más hay que De Yemen a África Dependiendo de donde crucemos Son cuando muchos 120 kilómetros Se echas a nado A nado Tal cual 120 kilómetros Yo no Yo no Ya estoy esperando tu Sí, por favor No cruzas ni la banqueta Y vas a cruzar 120 kilómetros A nado, por favor Bueno, pues con calma Un kilómetro Descanso Ver el paisaje Otro kilómetro Chapotear Otro kilómetro Y así durante 120 kilómetros Y Será complicado, yo sé Pero no es imposible Y Bueno Justamente cruzando El Mar Rojo Nos encontramos en el cuerno de África Con En Somalia 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 que un país Un país que apareció en los medios En las últimas dos décadas Por una crisis Digamos Crisis entre comillas Humanitaria Salían imágenes de guerra Salían imágenes de hambruna Y Irónicamente Hace Unos 500 600 años Somalia era uno de los países más ricos de la tierra Ahí está Entonces hoy nos vamos a dedicar a El cuerno Podríamos empezar por el cuerno de África E irnos a Occidente Pues hasta donde lleguemos Ahí está señores y señores Pues ya lo saben De eso vamos a estar platicando hoy en su Invasiones Y vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales Porque tenemos una noticia importantísima Erika Arroyo se comunica Nuestra adoradísima y faro de buena voluntad Erika Arroyo Que dice Algo para sacudirse el miedo O abrazarlo Como se prefiera Fear De Ian Brown Y es la primera canción Y es la primera canción que nos pide En la historia Erika Entonces eso quiere decir Que va a sonar de inmediato Gustrago Vega También por acá dice Saludos gorilas Aquí pasando lista con ustedes De favor I think I'm paranoid De Garbage También André Alemán Me apunto con Forever Young Y que está muy pendiente De tu cátedra de hoy Mi querido Nader Muchas gracias También el esqueleto rumbero Dice Si la FM le aburre Pásele por acá No se va a arrepentir Y también dice Buen día gorilas ¿Quién pidió a The National? ¿Quieres ser mi amigui? Yo soy tu amigo Mi querido esqueleto rumbero Y nadie lo pidió Es la nueva canción Que están promocionando Se llama The Day I Die Bajona Y de Pues notas así profundas Como acostumbran Esos muchachones Tantaniux También dice Una chela No dos chelas De una vez A quien me presentó Esta canción La Garfield Creo que fue el señor Panda Drogs Mi querida Tantaniux Ahí está El objeto de tu deseo Diana Ubicua También dice Buen día gorilas Pongan por favor Riverside De una banda Ahorita la buscamos Mi querida Diana No la ubicamos Y que más tenemos por aquí Jessy también manda saludos Y dice Yo soñé que tu ministro Era novio de tres de mis amigas Al mismo tiempo Ok No vamos a entrar en detalles Porque si podríamos Yo no dije nada Gabriela Basta El Belmond dice Tenemos un lujo Y una novia De la no FM ¿Acaso hay un sol Un príncipe O un rey De la no FM Hay un objeto Del deseo De la no FM El objeto del deseo De la no FM Es Oscar Musiño El objeto del deseo De buen día gorila De buen día gorila Es cierto La novia de la no FM Es Andrea Norsagaray Un sol Pues tenemos que decir Que Si hay un novio De la no FM ¿Quién sería? El doctor Manuel Gil Antón El doctor Manuel Gil Antón Es el novio De la no FM Claro que sí Pero los títulos De sol Príncipe Y rey De la no FM Están Están desocupados Mi querido Belmond Así que si te quieres postular Adelante Y dice el Belmond Bueno Me queda claro Que el rey Es arroba tu ministro Ay maestro Me ruborizas Me ruborizas Muchísimas gracias Pero no sé Pues decidan ustedes Y ahí me avisan Y me pasan la corona Serpín también dice Yo si he tenido sueños Muy culeros Que si me han hecho Reconsiderar mi vida Por ejemplo Una vez soñé Que mataba a un amigo Jugando Todos me veían mal Pero yo quería comprensión Pues todos estábamos jugando Es lo que me pasó En mi sueño Justamente Yo estaba Destruyendo a una persona Y lo que sabía Era que Lo estaba haciendo Por amor Y por preocupación ¿Tú has hecho eso Don Adel? ¿Tú has hecho Tú has hecho el mal Por pensar Que estás haciendo el bien O por preocupación? No Yo hago el mal Por hacer el mal Ok Perfecto Ahí está Curriculum vitae Vámonos con música Regresamos Recuerden Vamos a estar Caminando juntos Por África Rumbo a Occidente Así que Pues estén todos Muy al pendiente Regresamos después De esta canción Esto es Ian Brown Fear Para nuestra queridísima Y amadísima Erika Arroyo Que escribe La primera canción Que les pedí En la historia Fue Fendaval Sin rumbo De Celio González Ah caray Ya nos Ya nos tiró La legislación aquí Pero bueno En fin Es la que tenemos Formada Mi querida Erika Así que Te saliste con la tuya Esto es Ian Brown Que es un rolón Por cierto F-I-A-R Fear Que por cierto Está casada Con una paisana ¿Sabías? Mexicana Ajá Ian Brown No es el de Los Stone Roses Que en el proyecto Ajá También También participa En Anco Peinadito Manchesteriano Etcétera Por cierto ¿Sabías que hay una comunidad Inmensa De judíos ortodoxos En Manchester? Ayer estaba viendo Un documental Al respecto Son muy chistosos Sí De hecho El mayor El mayor Número de sionistas En Europa Vive en Londres En Manchester Y en París Ah mira No sabía Pues ayer No eras un documental Sobre sionismo Sino sobre moda Tiendas de ropa Para bar mitzba Que es una cosa Importantísima En el norte De Manchester Y me enteré De eso Me pareció Muy simpático De saber Ah ya 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 Ahí está No FM Todo menos Bien Eres muy No FM Cinco Listo señoras y señores Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Comuníquense 62748323 Arroba no FM Guión bajo radio Arroba playlist No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí está Estamos fondeando Con el señor Fela Kuti Ahí está Porque nos gusta Es africano Somos esquemáticos También creemos En los clichés Y nos vamos rápido Por las soluciones Sencillas Entonces África Un pantone Un poquito cargado Hacia el oscuro Y mucho ritmo Nos dice Todo en ese continente Suena igual O por lo menos Fuera del mismo continente Entonces Mis queridos amigos Empezamos Invasiones Con el señor Christian Nader Y con muchísimo gusto Y placer Vamos a dar Un recorrido Recuerden que la semana pasada Igual ya sabemos Un recorrido Desde antes Comenzamos con Siria En nuestra serie De invasiones Después saltamos A Corea del Norte Ya pasamos por Yemen Estamos hablando De zonas de conflicto Muy muy intensas Zonas de conflicto Que tienen participación E intereses Del mundo entero Y también Zonas de conflicto Y desastre humanitario Bien marcado De lo horrendo Del de las películas Y peor aún Así que Vamos a dar Un salto A través del mar 120 kilómetros A nado A pecho A solo pecho Haciendo un crawl Brutal Para llegar A las costas De África Justo A Somalia A Sudán El cuerno De África Somalia Para gente De nuestra generación Es sinónimo De desgracia De desgracia Tal cual Yo me acuerdo De niño No muy clara La referencia Pero la constante Plática alrededor O el ejemplo De Somalí En términos De Cómete tu sopa Porque en Somalia No hay Por ejemplo Si recuerdo Cosas por el estilo Si lo que fue Tío Pía en los ochentas En los noventas Fue Somalia Pero eso se lo debemos A The Bang Bang Club Y esta serie De fotógrafos Australianos E ingleses Que Se fueron a Documentar La hambruna ¿No? Si Y era una hambruna No era una hambruna Fortuita Fue una hambruna Planeada Claro Lo peor de todo Ahí está señores Señores Pues por donde comenzamos Mi querido Nader Pues justamente en Somalia Hace doscientos mil años Hay controversia No se sabe bien Si los primeros humanos Brotaron del cuerno de África O sea del país de Punt Como se nabe En la antigüedad Somalia O de más al sur De Kennedy Tanzania En la costa Swahili Pero ahí se desarrolló El Homo Sapiens Sapiens Y a partir de ahí Se empezó a expandir A todo Al resto del mundo Y más o menos Ya en el año Diez mil antes de Perdón En el año En el diez mil Antes de Cristo Ya había colonizado El ser humano Todos los cinco continentes Incluyendo América Y justamente en el diez mil Unos Se encuentran hace poco Unos restos arqueológicos Donde se encuentran En Kenia Veintitrés personas Ejecutadas Veintitrés De hace diez mil años Mira Y se supone Que es el primer conflicto En la historia De la humanidad Registrado Infancia y destino Dirían algunos Y bueno Es Ahorita que dijiste Que para Tal vez para la La mente occidental Y para los oídos occidentales No bien Con conocedores de África Tal vez nos suene Todo igual en África Sin embargo África son los continentes Es el continente Tal vez con mayor diversidad Del mundo Debe serlo Fácilmente Por ejemplo Si no me equivoco Se hablan dos mil idiomas Y hay más o menos Unas cinco mil etnias Entonces Estamos hablando De un continente Con una riqueza cultural Inmensa Y por supuesto Hay varias Áfricas Yo considero Que el norte de África Es muy muy distinto Al sur Concretamente El norte de África No es como lo diríamos Entre comillas Tan negro Como el sur El norte de África Está berevisado Y los bereberes Son en sí Pueblos semitas También en Somalia Regresando Ahí al cuerno de África Ahí es donde brota Las religiones Y las lenguas Y las lenguas semíticas Las lenguas afroasiáticas Que hablan Actualmente también En el otro lado de la península En la península arábiga Y bueno Y ya más al sur Concretamente Las cosas van cambiando Y se va Digamos Africanizando las cosas Nos encontramos Con lenguas Congonigerianas Con las lenguas Nilosajarianas Y pueblos De este estirpe Incluso otros Que son muy famosos Que se llaman Bantúes Bantúes Los Bantúes A partir del año 1500 antes de Cristo Comienzan a hacer Un movimiento poblacional Por todo el continente Y empiezan a darle Una identidad propia Al pueblo Bantú Que se mezclan Con otros pueblos Que se llaman Joizanos Los Joizanos Es otro grupo De lenguas Y otro grupo De pueblos Que contrasta Mucho con ellos Por ejemplo ¿Has oído De los bosquimanos? Claro No sé si se acuerdan De una película De hace muchos años Se llama Los dioses deben de estar locos Sí, sí, sí Los queridos amigos Que hablan No quiero decir chistoso Pero para nosotros Sí es chistoso Así como Justo Han desarrollado Una lengua A partir de sonidos Y a partir de señas Sí, claro Y en África Hay miles Bueno Cientos de estos dialectos A partir de De soniditos Hay un libro precioso Que por cierto Publicó Editorial Sexto Piso Que está agotadísimo Pero si le dan Una buena buscada Y una buena calada Ahí a librerías De viejos Supongo Igual y llaman A Sexto Piso O algo así Conseguimos que lo reediten Se llama exactamente Algo así como Folclor y leyendas Del pueblo bosquimano O algo así Que es un libro Verdaderamente notable Muy hermoso De un antropólogo Que se fue Pues ahí A trabajar A trabajar Con ellos Y a básicamente Pues a violentar Todo su sistema cultural Porque pues escribió Todo Todos sus relatos Todas sus costumbres Todos sus mitos Y demás Poesía Etcétera Y es un libro Que vale muchísimo La pena Checar Que ahorita les voy a dar El título bien Pero De verdad Vale muchísimo La pena Y concretamente Los bosquimanos De hecho Es un nombre occidental Los bosquimanos Se llaman Pueblo San San Son los San Que habitan Principalmente En el oeste De África Y en el sur El libro se llama Especímenes Del folclor bosquimano Especímenes Ahí está De sexto piso Hay que conseguirlo Sí, sí Vale mucho la pena Mi querido amigo Y ellos se desarrollan Por ejemplo En Namibia Ahí llegan En Namibia Llegarán En el siglo XIX Muchos No nada más Llegaron a Sudáfrica Los europeos Sino también A Namibia Los Boer Y los alemanes Entonces habrá un genocidio De los pueblos De los pueblos San terrible Uno de los primeros genocidios Se habla más o menos De 350 mil Y 200 mil Bosquimanos asesinados Así bajita la mano Y así nos vamos a ir Durante Todo el siglo XIX Hasta el XX África Fuese de una cantidad De genocidios A partir del reparto De África En la conferencia Esta famosa De Berlín En 1884 y 85 Cuando se juntan Todas las potencias europeas Y sin la opinión Por supuesto De los africanos Se reparten el continente Digamos que La costa oeste africana Le tocó Le tocó a Francia En gran parte El centro Concretamente El Congo Le tocó a Bélgica El sur Le tocó En parte Inglaterra Al igual que el oriente Y en fin Portugal se quedó Con algunas colonias Otras en el oeste Y otras en el oriente Por ejemplo Mozambique Angola En fin Todo África Es repartida por los europeos Pero vamos Que pasa antes Porque la llegada De los europeos Es muy tardía Se tardaron mucho En llegar Hasta el XVIII Previamente Los portugueses Ya habían llegado antes A partir del siglo XIII Con Enrique el Navegante Cuando empiezan a Estaban buscando la ruta Para llegar a A llegar a la India Entonces Vasco de Gama A finales del siglo Del siglo XV Lo logra hacer Y para esto Los portugueses Ya habían construido Digamos Colonias En las zonas costeras Y van a empezar A participar En el tráfico De esclavos Sin embargo Debemos tomar En cuanto otra cosa El esclavismo No es algo Que hay entre los europeos No No Era una práctica Común Dentro del continente Hasta el siglo Hasta Hasta el 2007 En Mauritania Fue el último país Que prohibió el esclavismo O sea Todavía había esclavos Y todavía los hay Entre muchas tribus Y antes De eso Antes de que le diga A los europeos Los árabes También Practican el esclavismo En la costa oriental Se llevan a los esclavos Y es a partir Del esclavismo Que se inserta El islam En África Pero previamente Como ya lo mencioné La historia de África Ha sido ensombrecida Durante Vaya Toda la historia Valga la redundancia Y Se cree que En África Todos andan desnudos Y todos andan Vaya Son las sociedades tribales Más atrasadas Pero es totalmente Incorrecto África ha tenido Grandes civilizaciones Que han sido Vaya Insombrecidas Por Por la historiografía europea Por mencionar algunas Podemos hablar Del imperio de Mali Del imperio de Ghana El imperio de Benin Obviamente Egipto Pero creo que No vamos a profundizar Tanto en Egipto Porque justamente Todos conocemos Lo que ha sido Egipto En la historia Una sucesión De imperios Y de dinastías Es que África Es que del tamaño América entera Cabe en África América y Europa ¿No? Una cosa así No, yo creo que Sudamérica Y Centroamérica Es más o menos Del tamaño de Sí, porque es una Barbaridad de territorio Ahí por ahí Ya sabes que mis referencias No son las tuyas Mi querido Las mías son más Más pop ¿No? Y hay una serie documental Muy bonita también Para quien se quiera acercar Producida por la BBC Que se llama Grandes reinos perdidos De África Sí, sí, sí Algo así Y que se van a pasear Por Etiopía Y se van a pasear Por Egipto Y se van a pasear Por Sudáfrica Y van encontrando Como estas enormes Civilizaciones No perdidas Sino simplemente Transformadas En donde hubo Potencias imperiales En el mismo continente Y en donde la sofisticación De la vida Y de la cultura Y del arte Y de la ciencia Y demás Alcanzó Pues extremos Muy particulares Por ejemplo El caso de Etiopía Que es una de las primeras naciones Que se vuelve al cristianismo Mucho antes que en Europa Que eso no quiere decir Que hayan sido De muy alta cultura Tampoco Pero ese desarrollo cultural Y esa comunicación constante De repente nos venden África Como una isla salvaje Del tamaño del mundo Pero nunca sobra recordar Que en África Ha habido imperios Del tamaño del inglés En algún momento Imperios del tamaño De cualquier otra potencia Del mundo Y que eso siempre Lo tenemos ahí Más o menos Entre las sombras Y por mencionar Algunos por ejemplo Tenemos en Mali El hombre más rico De la historia Fue de Mali Fue un gobernante Un gobernante Del imperio maliense Que O sea En realidad En toda la historia No había una persona más rica Se cuenta que cuando Hizo su peregrinación En la Meca Más o menos En el siglo XIV Mali era una potencia Que monopolizó La producción de oro Entonces cruzó Obviamente el Sahara Para llegar a A Meca A la península arábiga Y cuando cruzó Por Egipto Traía más o menos 200 burros Cada uno cargado Con 50 kilos de oro Hizo que el precio Hizo que el precio del oro A nivel mundial Se desplomara Entonces De la cantidad de oro Que traía este personaje Y no de más esto Hay otro reino Tú ya lo dijiste Etiopía El reino de Axum Que justamente El capítulo pasado Hablamos del vínculo Que había entre Etiopía Y Yemen A partir de los sabeos Del reino de Saba Y el mito Todo esto Y por supuesto Más al sur El reino de Zimbabue Que era lo mismo Monopolizaban el comercio Al sur del continente Y en la edad media En Europa Mientras tanto ¿Qué ocurría En el sur de África? En Zimbabue Había comerciantes hindúes Había comerciantes chinos Pero ¿Qué ocurre? A partir del siglo XIV Y el siglo XV Llegan los europeos Y esos siempre son problemas Eso es un problema Llegan muy tímidamente No se adentran tanto Al continente Porque todavía no tienen Ese potencial económico Para hacerlo Era más bien Que estaban construyendo escalas Para poder llegar a la India Entonces A partir de Enrique el navegante Los portugueses Logran llegar Como ya lo mencionamos A finales del siglo XV A la India Y comienzan a participar En el tráfico de esclavos Que ya estaba estructurado En África Hay que decirlo Simplemente ahora Lo que van a hacer Es transportarlos Vaya a las Indias occidentales Que no es nada más Y nada menos Que América Y van a empezar A inundar el continente Americano Con esclavos africanos Porque había habido Un genocidio absoluto Y un alza En la mortalidad De los pobladores americanos Entonces ya no había Mano de obra esclava Aquí realizar el trabajo Ahí está Entonces Conforme pasan los siglos Van a llegar otras potencias También muy tímidamente Primero Inglaterra Con Sir Francis Drake Que va obviamente a asaltar Los barcos De todas las potencias Que se dirigen Principalmente a España Que se dirigen Con la riqueza de África Y de Europa América y viceversa Y posteriormente Los holandeses Pero es hasta el siglo XVIII Cuando realmente Europa Entra de lleno a África ¿Por qué? Porque hubo una Empieza a haber una subida Hasta el siglo XVIII Hasta el siglo XVIII Una subida en la demografía Para que tomen Tienen que tomar en cuenta esto El esclavismo ya había Pero no había habido Intervencionismo tan fuerte De los europeos en África Hasta finales del XVIII Había mucho comercio Había comercio, sí Y lo que ocurre Que está El famoso puerto este El famoso puerto Que no sé si está en el Congo ¿Cuál? Esta Que es una imagen Muy Arrobadora Porque era el último lugar En África En donde los esclavos Eran Era el último lugar En donde tocaban piso africano Para tomar los barcos Pero no me acuerdo Cómo se llama el puerto Y se mantiene como un museo No sé si es en el Congo O es en Malí Debe ser por Senegal O por Ghana O algo así Pero es como un lugar Muy importante En la historia Porque era como En donde justamente Llegaban los europeos No tal cual A conseguir esclavos Sino a recibirlos Sí, sí, sí A recibirlos Porque eran vendidos Por los mismos Gobernantes De esa zona Pero es una historia Muy desconsoladora En términos Del archivo este Que dejan ahí Muy claro De esta Aduana Aduana de ganado Básicamente Que sale de África Rumbo a Europa Y rumbo a América Portugal tenía Una ruta comercial De esclavos Que más o menos Partía de Mozambique Los llevaban en barco Hasta el occidente africano Porque Mozambique Está en el oriente Llegaron hasta su colonia Angoleña Y de ahí partían a América Había otra ruta Que era del esclavismo francés Que era el Sahel El Sahel es toda esa franja Digamos De sabana No tan árida Que está por debajo Del Sahara Y de ahí Los franceses También tomaban Otros esclavos Y los llevaban Al nuevo continente De comillas América No es nuevo Para los europeos Y bueno Uno de las primeras potencias Que en el siglo Dieciocho y diecinueve Se establece en África Es Inglaterra Por cierto Inglaterra ¿Cuál era su necesidad En África? Crear nuevos mercados Por supuesto Y buscar materias primas Y por supuesto Había otras necesidades Por ejemplo Reclamar la gloria Del imperialismo británico Creando más colonias Que las potencias rivales Entre ellas Francia Qué bonito, ¿no? A mí me encanta eso ¿Te gusta el imperialismo? Me encanta esa historia No puedo evitarlo, Nader Tengo desviaciones Tengo desviaciones Tengo Tengo debilidades mentales Tengo afectos Tengo virtudes Muchas también, Nader No me veas con esa cara Así lejana Y como que hemos perdido Siglos de amistad Que habíamos ya conseguido No, pues tengo Medias desviaciones Tengo mis momentos Y sí, es una historia Que me parece muy brutal Sí, pero también Muy apasionante Sí, es muy apasionante El impulso este Imperialista de ¿Qué pedo? Pusieron una ciudad francesa No mames Eso no se queda así Ese tipo de cosas Evidentemente aplastando Y destruyendo el futuro De todo un continente Porque eso Las fotos que ahora Nos impactan tanto Y nos parecen tan escalofriantes De todo el continente Las que llegan Porque hay otras Que no son tan escalofriantes Son consecuencias exactamente De ese mismo impulso Y de esa misma hambre Para empezar recursos Y por otro lado De mostrarle al resto del mundo De qué cuero salen más correos Pero por ejemplo Las historias De los exploradores Ingleses y franceses En África David Livingstone Son el famoso Doctor Livingstone Por ejemplo Etcétera, etcétera, etcétera Son una cosa De locos Porque a nosotros Se nos olvida Que eran tiempos De verdad De Pues dignos De película O sea No era un asunto Como de tener Mucha imaginación Ni de decir Nos vamos a entregar Al riesgo Y al peligro Sino era más o menos Decir Estamos ahí En el riesgo Y en el peligro Y vamos a descubrir Este pinche lagazo Llamado todavía Lago Victoria En honor a la Reina Victoria Etcétera Era Un impulso Muy particular Si los ingleses Lo que hacen es Más allá de la meta De conquistar Todo el continente Eran las metas Concretas En africanas Una de ellas Era encontrar De donde brotaba El Nilo Y lo encuentran Justamente En el lago Victoria En la zona De los lagos Centroafricanos El lago Tanganyika El lago Victoria Más al oeste El lago Chaf Y otro Que otros grandes logros Entre comillas De los europeos Podemos contar Por ejemplo Que logran ascender Al Kilimanjaro La montaña más grande Más alta Del continente africano Etcétera Y por ejemplo Pero más allá Porque Se tiene esta idea De que África Fue inundado Por antropólogos Por arqueólogos Que querían conocer Más de la historia El continente Pero es Todo lo contrario Estos personajes Eran Vaya Funcionarios Y servidores Del imperio El imperio británico En este momento Y lo que hacen Es recopilar Información Que próximamente Las milicias Van a utilizar Para colonizar El continente Y estamos hablando Que a finales Del siglo XIX Todo el continente Africano Absolutamente todo A excepción de dos países Han sido colonizados Por Europa Al final del siglo XIX Desde el XIX Todo África Son colonias Absolutamente todos El mapa que yo puse ahorita Lo puse en mi cuenta de Twitter Lo pueden calar ahí En arroba Exosapien Solo hay dos Solo hay dos países Que se van a mantener Libres del imperialismo europeo Uno es Liberia Pero Liberia Pero Liberia no tanto Porque haya sido Haya tenido una lucha Por la independencia En contra del imperialismo Sino porque Liberia Es creada por esclavos libertos Por esclavos libertos Afroestadounidenses Que el presidente Monroe El mismo de la doctrina Monroe Va a crear Es un proyecto Justamente crear Un protectorado Una colonia Estadounidense En África Para que posteriormente Estados Unidos Se expanda ahí En África Eso es Liberia Y del otro lado Por cierto que es uno De los países Más azotados Por el SIDA Una situación horrenda Si se pueden Si quieren así Como perder La fe en la humanidad Y demás Chéquense por ahí Documentales sobre Liberia Es una Es una De esas situaciones Humanas Espantosas Y azotadísima Por guerras civiles Y demás De hecho hay un documental Muy bueno mi querido Nader Te lo voy a recomendar Ok Que es sobre un general De la guerra civil En Liberia Conocido como General trasero Desnudo Porque se tenían Que poner Seudónimos Para no ser Enjuiciados Militarmente Por la Haya Y la UNESCO Y demás Y demás Y demás Y demás Y este hombre Era famosísimo Porque entraba A batalla Y a masacrar A quien se le pusiera Enfrente desnudo Cubierto de sangre De sus enemigos Porque eso era Lo que lo protegía Y él Ahora se volvió Pastor cristiano Porque les ofrecieron En Liberia Les dijeron Ok mira Te metemos a la cárcel Y van a ser Un montón de años O te vuelves cristiano Esas son las dos opciones Que tienes Entonces Él ahora es un Famosísimo pastor cristiano En Liberia Que trata ahí como De De Pues resolver No resolver Sino de encontrar Cierta solución A la terrible epidemia De Sida Que azota La región Y podemos hablar De una colección De genocidas Y de señores De la guerra Impresionante Por ejemplo Idi Amin El exdictador de Uganda El último rey de Escocia Digamos Que tiene una fascinación Con Escocia Impresionante Nadie sabe por qué Hay una película El último rey de Escocia Justo que es este Forest Whitaker Ese gran actor estadounidense Interpreta Idi Amin ¿Cuál otro? Por ejemplo Mobutus Eseco Que acaba con el Con el gobierno De Patriz Lumumba Que se enfocaba A revolucionar socialmente África Lo matan Con complicidad Con el ejército belga Y bueno Regresando al tema De los países Entre comillas Libres Nos encontramos Por ejemplo Del otro lado El único país Que estuvo libre En el oriente africano Fue Etiopía Fue el único país Que logró derrotar Al imperialismo Primero a los franceses E ingleses Y posteriormente A los italianos Y en el siglo XX Le dieron una derrota Impresionante Contra Mussolini Mussolini perdió Todo un ejército Tratando de conquistar Etiopía Abisin Y en esa época Y bueno Como ya lo mencionamos África va a ser A partir del siglo XIX El patio de juegos De los europeos Por ejemplo En el caso del Congo También Hay un genocidio Impresionante Por parte del gobierno De Bélgica Que en ese momento Era gobernado Por Leopoldo II Ese probablemente Ha sido el genocidio Más atroz de la historia No se sabe exactamente Cuánta gente murió De la historia De la historia Tenemos mucha competencia Tenemos mucha competencia Nuevamente unos 40 millones 30 millones De africanos No se puede Nader Vienes aquí a inventar cosas En serio No se vale Leopoldo II De hecho no era Me sacaste al Juan Ramón Juan ¿Cómo se llama? José Ramón Al José Ramón Fernández Que tengo dentro Nader Nader ¿Estás lo mintiendo? No le mintas a la gente 40 millones De hecho no nada más Se desarrolló en Congo Sino en todas las zonas Aledañas Porque no era propiedad Del gobierno belga Ese terruño El Congo En el centro africano Era propiedad De Leopoldo II Incluso Para estándares De la colonización Y del imperialismo Del siglo XIX Las otras potencias Europeas Le pidieron que le bajara Porque realmente Era tan atroz Lo que estaba haciendo Que ellos mismos Se asustaron ¿No? Leopoldo Bájale de huevos No mames ¿Y qué ocurre además En todo el continente? Bueno Al sur por ejemplo Tenemos los Boer Que llegan en el siglo XVIII Colonos holandeses Y uno que otro Inglés Y uno que otro francés Y de repente Empiezan a entrar en conflicto Con el otro Con el imperio británico Porque también quiere esa parte Para poder Que sean las rutas comerciales Mucho más fácil El tránsito Hasta la India Que era la colonia El imperio británico Que en esa guerra Por cierto Nader Mira qué buen diálogo Estamos teniendo ¿Eh? Se crea el concepto De los campos de concentración Justo Justamente Los campos de concentración Es una idea británica Es una idea inglesa Que utilizaron Justamente contra Los colonos Boer Que tuvieron una guerra De alrededor Dos o tres años ¿No? Sí Y que después ahí se involucró La Sulu Nation Y demás Pero Pero sí Ese es un concepto De Inglés Los campos Los primeros campos De concentración Tal cual como Campo de concentración Nacen en El sur de África Y ni a quién irle Porque entre los Boers ingles Ingleses Y los Y el imperialismo británico Perdón Los Boers Holandeses Africans Y los Y el imperialismo británico En medio estaban Todos los pueblos Sudafricanos Y justamente ¿Qué hace la arqueología Y la antropología? Al negar la presencia De pueblos En el sur de África Ellos se autonombraban Los primeros colonizadores De África Decían Negaban la historia De todo El sur africano Decían que Zimbabue Por ejemplo El gran Zimbabue Había sido construido Por Por marineros fenicios Entonces Le quisieron siempre Quitar este papel De grandiosidad A los pueblos africanos Ahí está Señoras y señores Les late Te late mi querido amigo Que vamos con música Adelante Sí Porque ¿Sabes qué? Estaba yo platicando Con Gaby Mentalmente ¿Mentalmente? Tenemos ya ese grado De comunicación Telepáticamente Y Te íbamos a proponer Es que Es que Es muy rico Todo esto Que estamos platicando Y creo que sí Vale la pena Darle Pues la amplitud Que no se merece Sino la mínima Que puede tener Pues Estamos hablando De todo un continente ¿Cómo podríamos organizarnos Para Este programa Dedicarlo Por ejemplo A toda esta parte Colonialista Del siglo XIX Y tal vez el próximo Entrarle al 20 ¿Te funcionaría En esos términos? Perfectamente ¿Sí? ¿Sí te cuadra? Adelante Claro Porque así tal vez Podemos dedicarle Más tiempo Justo a todos Estos detalles Y datos Que estamos Platicando En términos De entender Por ejemplo La Repartición del territorio Las potencias Involucradas Los conflictos Etcétera A grandes rasgos Porque también Sí Es muy difícil Es muy difícil Tendríamos que tener Un seminario Básicamente Pero tal vez el próximo Jueves Podemos más bien Ya entrarle directo Al siglo XX Que también nos va a quedar Muy corto el tiempo Pero Pero tal vez Podemos encontrarle Ahí cierto matiz Con el cual Del cual aferrarnos Para sobrevivir Adelante ¿Te parece? Pues vámonos con esto Es una petición tuya Miki Domingo ¿Por qué? Mori Canté Mori Canté Es un Es el El artista El primer artista africano Que tuvo Un éxito En las En las listas europeas Musicales A finales de los ochentas Y también en los noventas Y bueno Introdujo Él Su familia Él es Él es guiniano Ajá Y su familia Es tradicional De tocar el arpa Son contadores de cuentos Y de pronto Comenzó a ser Un synth pop Como ochentero Mezclado con Música tradicional africana Y se volvió Un éxito fantástico En Europa A finales de los noventas Y es muy recomendable Ahí está señores y señores Mori Canté ¿Es Mori Canté? Mori Canté Ahí está señores y señores No FM Todo menos miedo Este es Yeque Hasta ahí me quedo yo En mis pronunciaciones No FM Todo menos miedo Música 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 Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es no FM Y estamos dándole una vuelta Al sangriento siglo diecinueve Africano Para la próxima semana Entrarle al veinte Porque ¿Por qué? Aún más sangriento Sí, ¿verdad? No, bueno Es que el siglo veinte africano A pesar de que lo tenemos Muy borrado Y es que la verdad Tiene una competencia fuerte Frente a la segunda guerra mundial Etcétera De otros enormes conflictos Pero el siglo veinte africano Aunque sea En pequeñas partes Pues es una inmensa guerra Sí Es una inmensa guerra A lo largo de todo el continente Que cobró la vida De cientos de millones de personas Yo diría Es que lo que hicieron Lo que hicieron los europeos Justamente con su repartición De África En el término en inglés Es como The scramble for Africa Es que Juntaron a etnias Contenidas en un solo país Que nada tenían que ver Y crearon etnias Y crearon etnias Además de esto El caso de Uganda Es escandaloso En términos del imperio belga Diciendo Ok Tú eres de los tutsis Y tú eres de los Hutus Hutus ¿Por qué señor? Mis primos son No, no, no Es que chécate Chécate el ancho de tu nariz Sí, sí, sí Chécate el ancho de tu nariz Tú eres Tú eres más cercano a nosotros Y por lo mismo Eres de la clase Que va a gobernar Al resto del país Y entra durísimo La eugenesia El darwinismo social Sí, sí, sí Tal vez mi querido Nader Perdóname que te interrumpa Pues vamos a entrarle Digo, no muy de lleno Porque no podemos hacerlo Pero un poquito rápido A esta repartición Bueno A ver Porque es del siglo XIX Sí, sí, sí Ahí puse el mapa Más o menos queda parecido El arreglo, digamos Como queda Se establece ya finalmente Es en los últimos 20 años Del XIX Más o menos se ubica Yo no tengo el mapa en la mano Pero les voy a decir El Áfrico Occidental Al norte Noroccidental Mali Senegal Gali Ganda Uganda Perdón Ghana Benin Todos esos países Van a ser para Francia Luego Más al sur De la costa De la costa occidental Tenemos Tenemos a Angola Eso va a seguir siendo Históricamente para Portugal Aquí me están prestando un mapa Para ubicarme mejor Se los voy a leer Argelia Va a ser para Francia Por supuesto Argelia Por la cercanía Va a ser una de las Posesiones coloniales De Francia Más importantes Posteriormente Tenemos el Sáhara Occidental Tenemos Mauritania Tenemos Senegal Guinea Todo eso va a ser Para Francia También Nigeria Se la van a pelear Los franceses Y los ingleses Van a dividir Posteriormente Níger Y van a dividir Nigeria O sea Se va a ser Níger Nigeria También mencionar Que ahí estaba Ubicado previamente El imperio De Benin Benin Un de los imperios Más ricos Que los ingleses Van a hacer un saqueo Impresionante Se van a robar Los bronces De Benin Que son Una forma De historia Totalmente Antagónica A la europea Porque todo es A través de imágenes De bronce Entonces es impresionante Posteriormente El sur de África Como ya lo mencionamos La zona de Rhodesia Zimbabue La moderna Sudáfrica Que antes estaba Repartida en distintas Repúblicas Boer O sea Africans De origen Irlandés Eran holandesas Y posteriormente Llegan los británicos Se los arrebatan Y crean Sudáfrica Y toda esa zona Zimbabue además Va a ser para Y Lesoto también Para los británicos Más al oriente En Tanzania En Kenia También para los británicos Sudán Se la van a repartir Franceses Ingleses En determinado momento Italianos Pero se la acaban quedando Los ingleses Entonces los grandes potencias Que están involucradas En esta repartición Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Que se juntan un fin de semana En Europa Y dicen Pues es como jugar Risk Nada más que con seres humanos Sí, sí, sí Por supuesto Los seres humanos No existen Están invisibilizados Eliminados totalmente No los consideran humanos Son subhumanos Las potencias Que se están dividiendo En este territorio Son Inglaterra Francia Alemania Alemania Y Bélgica Bélgica Y Portugal Ya muy mediocre Portugal en el siglo XIX Porque su gran poder En África Fue en los siglos previos Fue la única potencia Que realmente tuvo Un peso en África En los siglos anteriores Y España Con algunas posiciones Que todavía conservan Debemos de recordarlo Se quejan mucho De Gibraltar Pero ahí están metidos Todavía en Ceuta Y en Melilla Y en el norte de África Las grandes potencias Históricas africanas Primeramente Egipto Va a ser Durante Desde el siglo XVI Parte del Imperio Otomano Que acaba con los mamelucos Y otros grandes imperios Digamos nativos Y en el siglo Finales del XVIII Llegan los franceses Con Napoleón Por cierto Ese mito De que le vuelan la nariz A la esfinge De un cañonazo Es falso No pasó eso Ya se le había caído antes Y posteriormente Se lo arrebatan Los ingleses Y los ingleses Durante el siglo XIX Ahí es cuando realmente Se inventa el turismo Contemporáneo Los ingleses Viajaban fascinados A África Y el destino principal Era Egipto A ver, a ver, a ver El turismo Como lo entendemos Contemporáneo Nace a partir De la colonización Inglesa De Egipto Principalmente Ajá Oh Interesante Los egipcios No conciben otra manera De turismo Si no es a través De tours Y así eran los tours En el siglo XIX Llegaban a Alejandría Los 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 El imperialismo Británico Llegaban Posteriormente Se iban en En carruaje O en tren A Cairo Y de Cairo Bajaban por todo el Nilo Contracorriente Visiendo todos los sitios Arqueológicos Y de ahí saqueando Por supuesto Claro Guau ¿Tú sabías, Gaby? No Qué locura Debía haber sido O sea Yo no viajo mucho Don Adair Viajé en algún momento De mi vida Porque dije Bueno Soy juvenil Y este es el momento Porque sé Y me conozco Que en unos años No voy a querer hacerlo Sí Y entonces lo hice ¿No? Pero Si tuviera la posibilidad De viajar Rodeado de gente En levita Y cubiertos En inmensos paños De muselina Y Sombrillas Llenas de encaje Sí Tal vez lo consideraría Imagínate El calor Famosísimo De esa zona del mundo Con Los hermanos Karamazov Paseando Ahí Entre La arena Debe haber sido Completamente delirante Sí Y por supuesto También debemos Tomar en cuenta Que se descubre La quinina La quinina Es un Es un Es una especie De aceite Que proviene De un árbol De un árbol Sudamericano Que concretamente Creo que está en Perú Y eso Sirve para Aliviar la malaria Porque si no se hubiera Descubierto eso No hubieran podido Colonizar todo el Continente africano Los europeos Se morían Los nativos Ya habían desarrollado Defensas Históricamente Pero los europeos No Entonces morían A cientos Es a partir de eso Que logran Introducirse Adentro del continente Ahí solo podían Border las costas Ahí está Y bueno Regresando al norte de África Egipto Es para Inglaterra Y posteriormente Argelia Túnez Y Mauritania Es todo para Para Francia Entonces Sí Las grandes potencias Son solo cuatro Alemania Francia Inglaterra Y me falta una Y Bélgica Bélgica en el centro De África No tuvo más No tuvo mucho Pero con eso Tuvieron Vaya Para crear realmente Un imperio belga Con la riqueza Que extirparon Y debemos de decir que Bélgica sigue teniendo Mucha presencia Incluso este documental Que salió en Netflix Que es muy bonito Sobre La lucha Para preservar Una reserva Ecológica En donde viven Los gorilas Que es presidida Por el príncipe Belga Belga Que luego Le dan de balazos Todo el documental Ustedes no lo vieron No Se llama Ay ahorita les voy a decir Pero es muy bueno el documental Y uno dice Que chido príncipe Que chido No pues se va a lavar la imagen De su tatara tatara Bueno Si y él lo explica Dice así como Bueno pues es que La neta es que En mi familia Pues nos pasamos de verga ¿No? De belgas Nos pasamos de belgas Acá en Ay como se llama el lugar Es como un parque Ecológico O una reserva ecológica Y él más bien Está ahí Recibiendo balazos Y soltando balazos Y protegiendo La zona Justamente Por esto En muchos sentidos Por amor a la región Y por amor a los gorilas Que son ya los últimos De su especie Y no sé qué cosas Pero también Por el peso histórico De saber que Pues la banda Está destruyendo ese bosque Justamente por culpa De estas divisiones Extrañísimas Que organizan Debe de ser En la zona esta De los bosques nubosos Ajá Precisamente En todo el dragonismo social A finales del siglo XIX Comparan a los gorilas Con el resto De la población africana Virunga El documental se llama Virunga Así se llama El parque Que están defendiendo Y vale mucho la pena Darle una calada Porque se ve aún El interés Colonialista De todos estos países Aún Claro Sí, sí Y esto aumenta A partir por ejemplo De 1869 La década de los setentas Del siglo XIX Es clave Porque se logra Construir el proyecto Del canal de Suez Entonces ahora Ya no se va a tener Que rodear África Para acceder por ejemplo Al Mar Rojo Y posteriormente Al Índico Cercano a la península Arábiga Ahora ya se puede Transitar a partir Del canal de Suez Y esto por supuesto No va a ser propiedad Del pueblo egipcio Esto va a ser Hasta con Nasser Van a ser los británicos Y los franceses Quienes van a reclamar La potestad Del suelo africano Y con esto Van a enriquecerse Brutalmente Porque ya van a controlar Todo el comercio Entonces hay otros momentos Clave también Que debemos mencionar Por ejemplo Más o menos Entre 1804 Y 1805 Si no me equivoco Los Estados Unidos Tienen su primer Conflicto imperialista En la región Los Estados Unidos Llegan a las llamadas Guerras Berberiscas Que son estos Son conflictos Que se desarrollaban En Algiers Y en otras ciudades Del norte africano Donde había corsarios O sea piratas Para que me entiendan Y es precisamente Los Estados Unidos Van a reclamar Unas naves Que habían secuestrado Estos corsarios Y acaban destruyendo Todos los puertos africanos Donde estos Estos piratas Residían Y este es el mismo Discurso Que están utilizando Ahora En la costa oriental En Somalia Por supuesto Estos Los piratas Famosos somalíes Que lo vamos a hablar Más adelante No son piratas Como tal Defienden La costa somalí Y sudanesa Ante Los barcos occidentales Que van a tirar Desechos tóxicos A las costas Entonces Es el mismo discurso Que están utilizando Para que utilizar En el 19 Para insertarse En el territorio africano Ahí está Otro terrible personaje Que también debemos mencionar Porque a la par De que estaba construyendo El canal de Suez Los ingleses Quieren construir Un ferrocarril Que atravese Todo el continente De su posición norteña En el Cairo Hasta el sur Hasta el cabo De hecho Ahí viene la frase De cabo a rabo O de cabo al cairo De ahí viene Había un personaje Se llamaba Cecil Rhodes Cecil Rhodes Este personaje Es un filibustero Que llega buscando Diamantes y oro A Namibia Y posteriormente A Sudáfrica Entonces Vaya Están las famosas minas De Kimberly Entonces Empiezan a Saquear diamantes La famosa marca De Beers Todavía persiste Y No conforme con esto Se alía con el imperialismo Británico Con el gobierno Colonial Y Deciden construir Un ferrocarril Precisamente Que va a requerir Una mano de obra Esclava Impresionante Para construir El ferrocarril Que va a atravesar El continente Entonces Lo que están haciendo Los ingleses Es simplemente El imperialismo tradicional Creando un mercado Y construyendo Este ferrocarril Y por ejemplo Egipto Hablando del Cairo Siempre fue una potencia Algodonera Textil De ahí Ellos fueron Probablemente El primer lugar Donde se domesticó El algodón Entonces Lo que van a hacer Los británicos Va a ser Apropiarse De todas Las Los sembradíos De algodón Algodoneros Para competir Con los gringos Que ya a través De trabajo esclavo Hacían lo mismo Entonces Se llevaban Todo el algodón Lo llevaban A Gran Bretaña Fabricaban los textiles Y los regresaban Y se los revendían Como 50% Más las prendas De algodón A los egipcios Sus propias Prendas tradicionales Entonces Esta era la meta De Gran Bretaña Y de todos los imperios Crear un mercado Porque en Europa No podían hacerlo ya Entonces Como se empieza A fraguar Se pasa del mercantilismo Ya al capitalismo Como tal A partir de la revolución Industrial Y es cuando explota La La ¿Cómo se llama? La El comercio africano Y además La extracción De materias primas Porque debemos decirlo Las minas de oro En África Eran infinitas Casi casi En el occidente africano Por ejemplo En Mali continuaba En la zona de Timbuktu ¿Han oído? Y Timbuktu si existe No es un Era una de las zonas Más ricas Y más avanzadas En cuanto a tecnología Y en cuanto a cultura En África Y una de las ciudades Más grandes Y es fascinante Timbuktu realmente Es fascinante El llamado País Dogón Si pueden buscar Justamente Imágenes de Tal cual Timbuktu Son unos Era una O sea Una ciudad Así Que quieres Pues a la altura De París O sea Una cosa Impresionante Es parte también De estas Grandes civilizaciones Perdidas De las que habla De este documental Que te había mencionado Y perdidas Entre comillas Porque prosiguen Porque es lo mismo Que ocurre en México Por ejemplo Dicen Los mayas desaparecieron Los mayas desaparecieron Los mayas siguen ahí Simplemente la gente Espera verlos Todavía viviendo En chozas de De ramas ¿Por qué no nos hacen Ese favor? ¿Y por qué no Nos hacen ese favor? Simplemente Ahí hay mucha potencia Turística maestro Nada más que no Nos están escuchando En términos de Mira yo no lo pido Que lo hagan todo el tiempo Sí Solo cuando pagues Lo suficiente Para verlo Que les den el show Sí lo hacen O no En Chiapas Ah pues ahí está Sí Las señoras se ponen En la plaza Y si me quieres tomar Una foto Págame Ah bueno Eso sí Eso sí También en Perú Muchísimo En Perú y en Bolivia También muchísimo No pero yo estoy hablando De algo más intenso No sé Puntas de maguey Atravesando prepucios Cosas así Que lo que el dinero Pueda comprar Sí 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 Y es lo que busca Justamente Todo el turismo europeo A partir de De Que sale de Egipto Por toda la costa norteafricana Busca eso No la experiencia africana De hecho Raptan La famosa experiencia africana Raptan africanos Se los llevan Por ejemplo A la feria mundial de París Y más tarde en Londres Y crean zoológicos humanos O sea Exhiben Exhiben personajes No nada más de África Esquimales De cualquier zona Del planeta Los negritos Entre comillas Se les llama Los negritos Del sudeste asiático A tribus Que consideran animalescas Entonces las exhiben En las calles de París Y se convierte En un éxito absoluto Hubo una niña africana En Inglaterra Exhibida en un zoológico Hasta bien entrada A la primera década Del siglo XX Ese es un caso documentadísimo Y también hay uno muy famoso Que en Cuba le hicieron Una película Por cierto Que era una mujer africana Que era exhibida Como fenómeno de circo Porque tenía Unos glúteos Anormalmente grandes Y ella hizo todo un Hubo todo un proceso legal En Francia Para demostrar Que era un ser humano Eso a finales del siglo Diecinueve Principios del siglo XX Esta mujer hizo todo Un proceso legal Vía evidentemente Porque si estamos hablando De las grandes potencias Dentro de las grandes potencias También ha habido humanistas También ha habido gente Que ha luchado mucho En contra justamente De los Pues Desfogues De su propia bandera Digámoslo así Y esta mujer Hizo todo un proceso legal No me acuerdo Si en Francia o donde Pero si es completamente documentado Hay una película Producida en Cuba Para demostrar Que era un ser humano Que no era Un animal de circo Si Entonces para resumir Mi querido Nader Que es muy difícil Lo sabemos Pero Pero En fin Necesitamos hacerlo así Porque tenemos un tiempo corto El siglo XX africano Digo el siglo XX africano Se entiende Completamente A partir de su historia Y muy cimentado Absolutamente cimentado A partir del siglo XIX africano Que es el siglo Que es el siglo de las divisiones Entre cuatro enormes naciones La belga Bueno enormes La belga La nación inglesa La nación francesa La nación alemana Y por ahí los portugueses Cotoreando A su manera Y España Con su Zájara español Y su Ceuta y Melilla Y unas España ya era un imperio Venido a menos Había perdido absolutamente todo Ahí está Lo cual produce En El siglo XIX africano Pues Matanzas Nuevas fronteras Creación de etnias Creación de Países Creación de tribus Creación de Caciques Creación de Etcétera Que desbalancean Y vuelven Una zona de guerra O un polvorín Toda la región Podríamos decir Que ya explota La región En el siglo XIX O más bien Se ponen Todas las condiciones Para que después Explote de la manera En que explotó Podríamos decir Que el caos Que se desarrolla Ahí es justamente Por alinear Y crear las fronteras El caos venidero Va a ser cuando Se rompan esas fronteras Y se remodele El continente A partir de las necesidades De los grupos étnicos Internos Y posteriormente Debemos decirlo El colonialismo Y el poscolonialismo No terminan ahí El colonismo sigue Pero el caos venidero Del XX Va a ser cuando Estos imperios Se destruyan Y como van a tratar De aferrarse Los imperios decadentes europeos A ellos Ahí está ¿Te parece si vamos con canciones Y regresamos a conclusiones? Adelante Vámonos con esto Que nos pusieron Hacer ya un momento No FM Todo menos miedo Recuerden Recuerden comuníquense 6274-8323 Arroba No FM Guión Bajo radio Arroba Playlist No FM Por si quieren Checar toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión Radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Oye estoy preocupado Nadir Nadie Nadie ha escrito Para decir que me calle Que me calle Y te deje hablar solo ¿Por qué será? Ya les quedó claro Que es tu espacio ¿Será? ¿Será? No lo sé Está bien tu espacio Nadir Es un espacio compartido Es un espacio compartido Evidentemente Pero lo que me está Ya empezando a molestar Tontamente Es que nadie me está agrediendo Seguramente a ti sí Pero no nos están robando Porque a ti te agreden Todo el tiempo Pero Pero a mí nadie Entonces No sé Tal vez lo estoy haciendo mal ahora ¿Tú dirías que lo estoy haciendo mal? Yo creo que estás perfectamente bien Estás contribuyendo mucho al diálogo Estás haciendo Estás enriqueciendo esta Esta conversación Y adelante hay que seguir así Muy bien Muchas gracias mi querido Nadir Pues vámonos con música Esto es Garbage Un clásicaso No FM Todo menos miedo No FM Where the action is Todo menos miedo Estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM Guión bajo radio Arroba playlist No FM Por si quieren checar toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación Mis queridos amigos En fin mi querido Nadir Una conclusión Un resumen Así rapidón Un resumen rapidón Durante los últimos 4 mil años África vio pocos asedios Pocos asedios Exteriores Tienes una idea rara De rapidón Me encantó Oye un resumen Unas conclusiones Durante los últimos 4 mil años Llegan romanos Llegan griegos Llegan fenicios A África Pero ninguno Desató el caos Que los europeos En el siglo XIX En nuestra era Van a provocar Destruyen por completo Las formas Las formas Tradicionales De convivencia Incluso de conflicto Africanas Y crean un caos Que se ha extendido Hasta nuestros días También debo Debo mencionar algo Justamente para conectarlo Con lo que está ocurriendo Ahorita en el mundo Ahí en África Es cuando comienza A desarrollarse Digamos El yihadismo moderno Ah A ver A ver A ver Ya ven Como todo tiene sentido Muchachos Ya lo ven Concretamente En Sudán Regresemos a Sudán Otra vez La antigua Kush La antigua Nubia Llegan los ingleses Para expandir El Egipto La colonia egipcia Hacia el sur Y se encuentran Con fuerte resistencia Fiera resistencia Por parte de la población Sudanesa En concreto Un personaje llamado Mohamed Amman Mohamed Amman Va a ser considerado Se va a autonombrar El Madí Digamos El enviado de Dios Para expandir El Islam nuevamente Por toda la tierra Y va a derrotar A una gran parte Del ejército inglés Que no logra Avanzar más En el Nilo Sin embargo Y eso fue Una victoria Para los africanos Que trascendió Las fronteras Fue una derrota Avergonzante Para los británicos Y que van a hacer Los británicos Mandan un nuevo ejército Encabezado por el famoso Lord Kirchner Lord Kirchner Que va a acabar Con los sudanes Haciendo un genocidio Acabando con el reinado Del Madí Entonces digamos La primera gran victoria De los pueblos africanos Se va a desarrollar ahí Además de otras muchas tantas Por ejemplo Shaka Zulu Hay que mencionarlo En Sudáfrica Y concretamente En el oriente de África Van a haber Otras grandes derrotas Otras grandes victorias Para los pueblos africanos Pero la historia de África En el siglo XIX Es de pérdida De rapiña Por parte de los europeos Y de humillaciones constantes Ahí está señoras y señores Y eso pues evidentemente Nos abre la puerta Y pavimenta el camino Un camino pues Bañado de sangre Y pavimentado de huesos Rumbo al siglo XX Que es la explosión clarísima De estos abusos coloniales Genocidio tras genocidio Guerras étnicas Incluso guerras lingüísticas ¿Guerras lingüísticas? Sí, sí, sí O sea Pueblos de habla Por ejemplo De habla Bantú Se van a enfrentar Con pueblos de Con otros dialectos Simplemente por su forma De Por su forma de De hablar Su lengua Incluso Debemos tomar en cuenta Que los europeos No concebían Que los africanos No tuvieran un territorio Establecido Porque muchas de estas etnias Y de estos pueblos Ni naciones Son pueblos en movilidad constante En el Sahel Para abajo O sea Son nómadas Y seminómadas En algún momento Del año Viven en una zona En otra A otra Y llegan ellos Crean fronteras Impiden la movilidad De los pueblos Y el movimiento De poblacional africano Que era una constante Desde Desde el paleolítico ¿No? Ahí está Señoras y señores Pues Mi querido Nader Algo más Que quisieras acotar Algo más Que quisieras decir Tú así A ojo de buen cubero Muy rápido ¿Cuál dirías Que es como El diagnóstico claro De digo Ya te soltaste uno Pero por ejemplo En términos de cifras Y en términos ¿Cuántas muertes Le ocasionó A África Más o menos? Digo no te estoy pidiendo Nada Preciso Pero tú dirías ¿Cuántas muertes Le ocasionó Al continente africano Esta participación europea En el siglo XIX? Es extremadamente difícil Calcularlo Pero bueno Por todas las cifras Los famos que tenemos Que tenemos En el genocidio En el Congo En los pueblos Al sur del continente Podríamos decir Más o menos Víctimas directas Asesinadas Por europeos Y colonos Unos 50 60 millones Tal vez escalando A los 80 millones Y a esto hay que sumar Todas las víctimas Que murieron En el esclavismo Por ejemplo Muchos morían En el traslado Al continente americano Y a las Antillas Otros tantos Por enfermedades Porque los europeos También llevaron enfermedades Que no había En el continente africano Y otros en la explotación Por ejemplo En las minas De diamantes En las minas de oro Etcétera Es la mayor catástrofe Humanitaria Probablemente De la historia Tal vez Más o menos A la par De lo que ocurrió En el continente americano De los pueblos De los pueblos originarios Con la llegada De los europeos Esos europeos ¿Verdad? Sí Qué locotrones Qué pesados Qué falta de ganas De convivir Y mencionar también El historicidio También que han hecho El historicidio Es brutal O sea realmente Quemaban manuscritos Ancestrales en Mali Que tenían por lo menos 1200 años Para hacer fogatas Igual que los códices En Mesoamérica Entonces ya se imaginarán La tragedia Que ha habido África En el 19 Y esto se va a recrudecer En el 20 Ahí está señoras y señores Pues prepárense Porque el próximo La próxima semana Tenemos invasiones Ya tres Alrededor de Yemen África Y todo lo que ha estado sucediendo Para pues darnos contexto Y pues dar un camino Un walk of shame Humano Porque si el siglo XIX Fue horroroso Para el continente africano El siglo XX Es una de esas circunstancias Madmaxianas Fuera de este mundo O más bien Tan de este mundo Que es escalofriante Escalofriante Pero pues tal vez Es momento Mi querido Nader De curar el alma De rehidratarla Y de ir con un poco De unas perlas de sabiduría ¿Te parece? Me parece excelente Bienvenidos a una entrega más De perlas de sabiduría Con Cristian Nader ¿Qué nos trae África? Nos trae la salvajía La fuerza Hay que ser fieros Como un león Hay que ser poderosos Como un elefante Persistente Como un escarabajo Al mover su excremento Por la sabana Todos los animales Toda la fauna africana Nos aportan Nos aportan evidencias Que debemos de tomar en cuenta Para nuestro desarrollo personal África es el continente negro El continente poderoso El continente ancestral Respetemos a nuestros ancestros Y nosotros Llenamos no solamente Su carga genética Si nuestra familia Es el futuro A donde vamos nosotros África Provenimos de África Y regresaremos a África Tómenlo en cuenta Y recuerden Celebren la africanidad Que todos llevamos por dentro Una entrega más De Perlas de Sabiduría Con Christian Nader Bueno mis queridos gorilas Concluimos esta emisión De Buen día gorilas Y de invasiones Así que señoras y señores Ya está pavimentado el terreno Rumbo al siguiente episodio Que será El pesadillesco siglo XX Africano Que vamos a tratar De Pues sortear Lo mejor que se pueda Porque también hay Tal cantidad de datos Y tal cantidad de conflictos Y tal cantidad de personajes Y tal cantidad de participaciones Internacionales Y extranjeras Que Pues tendría que ser Como justamente dijiste Hace un momento Un seminario Esto mi querido Es imposible Analizar todos los conflictos Y cada Cada contexto Porque África Son más de 50 países Ahí está señoras y señores Y Lo importante tal vez En esta serie Es más bien Encontrar Los vasos comunicantes Con lo que vemos Diariamente en las noticias Y Encontrar Justamente Su origen Su origen El nacimiento del Nilo Por ejemplo De todo este derramamiento De sangre Y que También ubiquemos Que todo lo que nos Acontece día con día También está completamente Ligado A estas Narraciones Y a estos testimonios Y a estas historias Que les estamos Más o menos Esbozando Para que Tengan más o menos Claridad De que no nacen Que Isis No viene de la nada Sino que es todo Un proceso histórico Por ejemplo El que está detrás De Isis El yihadismo También es todo Un proceso histórico Que está detrás Y así Cada una de las cosas Que se van a encontrar A lo largo y ancho De su vida Y que les van a escandalizar Y que van a preocuparlos Y demás Todo tiene una fuente Y de eso justamente Se trata invasiones Mis queridos amigos África es un reflejo De Latinoamérica Es un espejo Ahí está Por ejemplo Y justamente A partir de África Pues vamos a poder saltar A Latinoamérica Adelante Muy claramente Porque ya Hablando de la raíz negra Y hablando de La raíz olvidada La raíz olvidada Y de todo Este espacio También vamos a poder Ya entender El pasado El presente Y mucho El futuro De Latinoamérica Y en particular De México Correcto Ahí está ¿No te encarotó Mi introducción? Me encantó Estuvo cabrona ¿No? La verdad es que Estuvo muy cabrona Pero muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo por acá Que se estuvo comunicando Vamos a darle rápido Una vuelta A nuestras redes sociales Porque tenemos Muchas cosas que comentar Nos pidieron por ahí Músicas Se las pusimos También por acá Felipe Bracho Dice Gorilongos Los escucho en Chicago Con Arroba Fuso Negro Y la doctora Lorena Uribe Le mandamos un abrazo Muy grande Nos pide Chuck Berry Ahorita la formamos Mi querido amigo Ya va a empezar Sal salvaje Escuchamos que entraron por ahí También por acá El Belmond Dice que se autoproclama El achichincle De la no FM Por acá también dice Que más bien sería Del buen día Gorilas Ah no De buen día Gorilas Porque no escucha mucho La barra nocturna Escúchala mi querido maestro No te vas a arrepentir La de los pantones Te da muchas gracias Mi querido Nader No gracias Te dice Master Muchas gracias Ahí está También le mandamos un saludo A Daniela Daniel Titlán El Serpín dice Sonó Justin el miércoles Y no era tan malo Como lo amenazaban los jueves He perdido el miedo No lo pierdas Mi querido amigo Nunca lo pierdas Más bien utilízalo Y por acá también Le mandamos un saludo Esquereto Rumbero A Felipe Bracho Que nos recomienda mucho The Act of Killing Un docu de ficción Maravilloso Que sí, sí Nos encanta No es forzosamente la zona Pero habla también mucho De lo que estamos hablando También el señor Baudílio Matute Dice Anda la osa Así como se las gastan Seguro estará bien cabrón Suelta en prenda Listo Por acá también está ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Panda Drogs Dice Ya cállate Arroba tu ministro No, la neta está chido Debieran hacer los dos Un programa que lleve El nombre de la sección Invasiones Pues lo hacemos los miércoles Los miércoles De diez y media A doce del día Y también por acá está El señor Papa Genial Que dice Pobres personas Y otros pendientes de guerra Muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó Y que estuvo aquí Al pendiente La loca de Takagua Dice África ha sido pobre Por milenios El homo sapiens Salió disparado Para no volver Ay, chirrión No lo sé Todo lo contrario ¿Tú qué dirías Mi querido Todo lo contrario Ese comentario Es innecesario Terriblemente ofensivo Y Te desacredito Públicamente Ahí está Desacreditada La loca de Takagua Y Nos vamos mi querido Nadal Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias Gaby Muchas gracias Nos escuchamos mañana Y recuerden La próxima semana Invasiones Del siglo XX africano El siglo XX africano Y por mi parte Solo me queda decirles Sigan siendo Pacientes Sigan siendo Lectores Sigan siendo Interesantes Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Y nos vamos con otra rola Que nos pidiste mi querido amigo Rachid Taka Taja Del Ray La música Ray norafricana Ahí está señoras y señores Angelino Esto se llama Barra Barra No FM Todo menos miedo 继 iOS ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? Winter